Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de Curvas de Aprendizaje, una herramienta que nos va a ayudar a entender la relación entre la generalización que nosotros habíamos hablado y desde la perspectiva de la dimensión BC y el bias y el varias que habíamos venido definiendo. Curvas de Aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la idea de las Curvas de Aprendizaje? Es muy sencilla. La idea de las Curvas de Aprendizaje es graficar las dos cosas que nos interesan, el error de generalización y el error en la muestra. Graficar el error de generalización que lo habíamos llamado E-OUT y el error en la muestra. Y una vez lo grafiquemos, pues vamos a tratar de entender cómo se relaciona el bias, la varianza, la cota derivada de la dimensión BC en términos de esas dos cosas. Entonces, recordemos que la primera cota que habíamos estudiado era que E-OUT estaba acotada por el error en la muestra más un ω que nos hablaba sobre la capacidad de generalización en la muestra particular para una muestra particular. Mientras que en la descomposición de sesgo varianza, habíamos dicho que E-OUT se iba a descomponer en términos de un término que nos decía que tan cerca estaba nuestra solución, a la mejor solución que podíamos tener, más otro término que nos decía que tan bien podíamos seleccionar nuestra solución, que era la varianza. ¿Listo? Entonces, aquí lo que teníamos era, digamos que dos formas de descomponer el error de generalización. Recuerden que nuestro objetivo es hacer el error de generalización pequeño. Entonces, lo que nos dice la primera desigualdad es que para hacer el error de generalización pequeño, tenemos que hacer que el error de la muestra sea lo más pequeño posible y que tengamos una, nuestro espacio de hipótesis generalice, no generalice de una manera tan grande. Digámoslo así. Bueno, tiene que generalizar de una manera grande, pero ese término ω que sintetiza la idea de generalización no puede ser arbitrariamente grande porque si no, esta cota sería, pues, inigua para un E-IN, si se hace pequeñito y este segundo término es muy grande, si este segundo término de acá es muy grande, pues E-OUT no vamos a tener garantía de que crezca. Eso desde la perspectiva del análisis que habíamos hecho con la dimensión BC. Desde la perspectiva del análisis que hicimos con, entre el bias y el variance, nos dimos cuenta que había un compromiso y es que para obtener un E-OUT necesitamos acercarnos bien a la hipótesis real con nuestro espacio de hipótesis y fuera de eso, hacerle muy bien sumir a la, o poder seleccionar de una manera muy adecuada la hipótesis dentro de nuestro espacio de hipótesis. Y el compromiso era que si queríamos un bias pequeño necesitábamos incluir muchas, muchas hipótesis, pero incluir muchas, muchas hipótesis nos llevaba a la idea de, a que fuera más difícil seleccionar la hipótesis basada en una muestra particular que nosotros teníamos y eso pues naturalmente aumentaba la varianza. Entonces, recordemos que arrancamos con la idea de tener un dataset de tamaño N, entonces tenemos un dataset, o no recordemos, asumamos que tenemos un dataset de tamaño N, que es con todo lo que contamos cuando hacemos aprendizaje de máquina. Nos dimos cuenta también de algo bien importante y es que la idea de tener un dataset de tamaño N implica bastantes cosas respecto a cómo debemos seleccionar nuestro espacio de hipótesis. Entonces, nosotros ya tenemos una forma de cuantificar este eout y pues este eout lo podemos cuantificar de la siguiente manera. Habíamos dicho que era el valor esperado del error fuera de la muestra, ¿cierto? Esto es realmente nuestra definición de eout. Dijimos cuantitativamente, esto se puede calcular como el valor esperado del error fuera de la muestra, ¿cierto? Esto es generalización. Y pues eso lo podríamos hacer como, bueno, vamos a calcular el valor esperado que tenemos para una hipótesis particular que seleccionamos con un conjunto de datos particular y eso lo vamos a hacer sobre todos promediando sobre diferentes conjuntos de datos y para hacer eso pues simplemente escribamos el valor esperado sobre esos diferentes conjuntos de datos. Entonces, D eran básicamente conjuntos de datos particulares que nos daban para cada conjunto de datos para cada conjunto de datos, pues mirábamos qué tanto generalizaba. Entonces, esto es básicamente una medida que también generaliza la hipótesis que yo selecciono del espacio de hipótesis con ese conjunto de datos. Y pues eso que también generaliza depende del dataset. Entonces, de esta manera ya tenemos, pues, aquí simplemente si quieren para que dan como referencia, este es un promedio de los desempeños. Entonces, el valor esperado in sample, también se puede, de manera similar, también se puede cuantificar. Entonces, el error in, que es lo que nos interesa dibujar en la noción de curvas de aprendizaje, pues, va a corresponder, según esto, algo similar, que es el valor esperado del error in sample. ¿Listo? Del error en la muestra. Sería el valor esperado del error dentro de la muestra, sobre la muestra. Entonces, siguiendo una idea similar, pues, yo tengo una muestra y esa muestra me ayuda a seleccionar una hipótesis. Entonces, tengo esa hipótesis y esa hipótesis, cuando la seleccione, pues, a mí me da un error de ajuste dentro de la muestra. Y ese error de ajuste dentro de la muestra, la puedo promediar, o lo puedo promediar para diferentes muestras. Y calculo, pues, el valor promedio dentro de las muestras. Entonces, en este caso, in, pues, simplemente se va a referir a qué tan bien g va a ajustar los datos, ejemplo, que tengo disponible. Entonces, qué tan bueno es el ajuste. Ese in, me dicen qué tan bueno es el ajuste de los datos que tengo. De los ejemplos. Mientras que, bueno, y aquí lo que está haciendo es promediando. O sea, promediar sobre los diferentes... Sobre diferentes data set. Lo mismo que antes. Entonces, eso lo puedo dibujar. Y lo puedo dibujar en términos de qué tanto ese error cambia cuando yo aumento el tamaño del data set. ¿Por qué aumentar? ¿Por qué estudiar esa variación? Porque recuerden que una de las claves en lo que acabamos de decir en Machine Learning es tener más y más y más datos. Y lo que queremos llegar, lo que queremos estudiar es que tan bien vamos a aprender a medida que tenemos más y más y más datos. En este caso, si tenemos, por ejemplo, un espacio de hipótesis fijo. Entonces, el punto sería, en las curvas de aprendizaje, cómo varían las dos números que yo tengo acá cuando n varía. Es el tamaño del data set. Entonces, para eso lo que yo puedo hacer es un gráfico de este estilo donde estudie cómo varía el error esperado en términos de el número de muestras que tengo. Listo. Entonces, del análisis del bias y el variance, lo primero que yo puedo decir es que existe un error que es lo mejor que yo puedo alcanzar con un conjunto de muestras de tamaño n particular sobre ese espacio de hipótesis que era ese error que se calculaba sobre el g promedio la última vez. Entonces, eso es lo mejor que yo puedo hacer teóricamente. Entonces, indiquemoslo aquí, por ejemplo, con una rayita. ¿Listo? Entonces, cuando tengo muestras de un tamaño pequeño, muestras pequeñas, voy a tener, dependiendo del espacio de hipótesis que esté considerando, errores de generalización e outs muy, muy grandes. Pues, con un modelo digamos que tenga muy pocos ejemplos, yo no voy a poder decir mucho sobre vuestras ejemplos fuera de la muestra. Entonces, pues yo voy a arrancar seguramente con un en torno a lo verde, con un e out muy grande, mientras que el in uno esperaría que fuera obviamente menor que el error que el error de generalización. Eso también es importante porque, pues usted en general espera que el error en la muestra que tenga esté por debajo del error de, esté por debajo del error de, de generalización. generalización. Entonces, este in debería estar por debajo del error de generalización y, y si lo hacemos si hubiera muestra de tamaño pequeño, también esperaríamos que esté por debajo de lo mejor que podemos hacer, que en este caso se está indicando con la curva verde. Entonces, pongámoslo por acá. Entonces, ¿qué pasa a medida que hacemos el n más grande? el verde es como el ideal. ¿Listo? Entonces, a ver, una cosa que uno se puede preguntar es ¿por qué el, el in está por debajo del ideal al, al principio? Porque, pues simplemente el in es, es, cuando se tienen poquitas muestras, explicar poquitas muestras es fácil. De hecho, usted puede ajustar las muestras de manera perfecta y tener errores dentro de la muestra muy, muy, muy buenos. Entonces, ¿qué pasa? A medida que usted empieza a aumentar el número de ejemplos, pues el problema de ajuste de los datos va a ser cada vez más y más difícil y eso va a hacer que este error empiece a crecer, ya crecer, ya crecer, ya crecer, ya crecer, ya crecer, ya crecer, y se empieza a acercar de manera muy crítica al error, al error teórico que ustedes estaban, que uno podría establecer, simplemente en el análisis cuantitativo. Por otro lado, nosotros sabemos que entre más muestras tengamos, mejor va a ser el comportamiento de generalización. Por parte, eso resulta de nuestro análisis en el caso de la dimensión BC. Y, pues entre más datos tengamos, mejor vamos a, o más pequeño va a ser nuestro E-Out, eso quiere decir que si tenemos más y más datos, más pequeñito, más pequeño va a ser nuestro E-Out. hay aquí, si pongo lo verdecito, esto empieza a acercarse en este punto de acá, estos errores empiezan a acercarse a los errores teóricos y con un número suficientemente grande con un número suficientemente grande de ejemplos, pues uno esperaría que llegue. Entonces, este de acá vendría a ser nuestro error de generalización, este de acá es nuestro E-Out y este de acá abajo es nuestro E-In para un modelo particular. ¿Listo? Entonces, lo que nos está diciendo la curva azulita es que cuando crece es que entre más datos tenga peor es el ajuste. Por eso es bueno. Mientras que la curva de arriba lo que nos está diciendo es que entre más datos tenga más posibilidades tengo de aprender. y esto vemos que puede ser válido para un modelo simple en términos de el número de grados de libertad que tenga. Entonces, esto es cuando utilizamos por ejemplo modelos simples entonces déjenme aquí una cosa bueno, entonces ya tenemos más o menos entendido el comportamiento simplemente quiero notar que esto ocurre cuando nosotros podría ocurrir cuando nosotros utilizamos modelos simples modelos simples la ventaja que tienen los modelos simples es que aunque al principio no ajusta muy bien los datos por eso este azulito de acá bueno, al principio con un poquito de datos es difícil que que ajusten los datos muy bien y pues que generalicen pero en algún momento esos modelos simples pueden empezar a generalizar de una manera adecuada aunque no ajusten bien los datos por otro lado si usted tiene modelos más complejos entonces por ejemplo estudiamos estos un poquito de modelos un conjunto de modelos un poco más complejos vamos a sacar lo mismo usted tendría aquí el nuevo n y en el g que tendría el error de generalización entonces si tiene ya no modelos simples sino modelos más complejos y estudia cómo se comportan los errores de generalización y el error en la muestra e out e in usted podría esperar que el error esperado que tenga sea más pequeño que el error que tenía como de los más como de los más simples listo entonces aquí la clave lo que estamos haciendo es simplemente comparando modelos complejos por ejemplo con una dimensión bc más alta con modelos simples cuando uno tiene una dimensión bc más alta y uno tiene muestras de tamaño pequeño esas muestras de tamaño pequeño las puede romper es decir las puede explicar cualquier cosa hasta cierto punto de hecho aquí podríamos esperar que el error de ajuste en la muestra sea cero sea exacto yo puedo explicar completamente la muestra en un y es hasta cierto número de puntos hasta cierto n particular entonces yo podría tener un cero aquí explicando el número de la muestra y en algún momento después de que tengamos un número de muestras que esté por encima de la dimensión bc vamos a empezar a cometer errores listo entonces el ajuste de esos datos pues vamos a empezar a ajustar los datos vamos a empezar a ajustarlos cada vez mejor 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 pero pues nunca como siempre vamos a poder llegar a la curvita verde que nos está indicando cuál es el mejor error teórico al que nosotros podríamos aspirar cuando nosotros tenemos datasets de tamaño n entonces no me gusta este dibujito de acá vamos a ponerlo acá es como que nunca se va a tocar y este es el mejor error teórico listo de nuevo cuando tenemos un modelo más complejo el mejor error teórico va a ser más bajito pero como el modelo es más complejo al principio los errores que yo voy a obtener en la muestra pues van a ser cero yo voy a aprender estos datos o los voy a poder ajustar sin ningún error el problema con eso es que cuando tenemos modelos más complejos lo que nos dice la dimensión bc es que los errores de generalización van a ser muy 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 grandes el error fuera de la muestra va a ser muy 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 grande y vamos a necesitar muchas muchas muestras para poder disminuir este error al final vamos a terminar disminuyéndolo pero vamos a nos va a costar mucho disminuir este error entonces ¿por qué? porque simplemente estamos utilizando modelos más complejos entonces este espacio de acá se lo podemos estos cero de acá este cero en el ajuste se lo podemos achacar al hecho de que o se lo podemos endiviar al hecho de que la dimensión bc para modelos complejos es muy grande entonces aquí la dimensión bc es grande pero la dimensión bc grande implica que nosotros vamos a generalizar este espacio de acá la curva va a ser muy muy grande ahí está bajando vamos a generalizar de una manera muy muy pobre pero pues a medida que nosotros aumentemos el número de muestras vamos a en algún momento a estar con un número de muestras por encima de la dimensión bc entonces vamos a nuestro error en la muestra va a empezar a crecer porque le va a ser más difícil realizar ese ajuste y al mismo tiempo vamos a empezar a generalizar de una manera más adecuada pero como la dimensión bc era grande pues nos va a costar llegar al error teórico más muestras listo entonces de esa manera nosotros podemos estudiar la relación entre las entre las dos curvas y al final tendríamos algo que un poco más ordenado y escalado de esta forma y era lo que les decía a medida que el número de puntos crece yo ajusto peor los datos eso hace que mi error de en la muestra aumente y mi error e out se disminuye porque yo empiezo a generalizar mejor porque las dos van al mismo punto porque la idea es que a medida que usted aumenta el número de ejemplos en la muestra pues usted se acerca más a la entre comillas población por eso los dos errores tienen que converger a un punto que es el mejor error teórico que yo podría tener si yo tuviese la capacidad que tengo de aprender esta es la capacidad que yo tengo para aprender teóricamente listo eso simplemente recordemos en un modelo simple en un modelo complejo pues el modelo es complejo tiene más grados de libertad puede explicar intuitivamente mejor por lo menos teóricamente eso hace que esta curva negrita esté por debajo de esta curva negra esto de acá es gracias a que el modelo tiene más grados de libertad y puede explicar más cosas pero explicar más cosas no necesariamente es bueno ¿por qué? porque si yo explico más cosas si bien puedo tener un error al principio con poquitas muestras muy bajito el problema con eso es que al principio el error de generalización va a ser extremadamente malo ¿listo? y eso también resulta de nuestro análisis en la dimensión de la dimensión bc ok entonces volvamos aquí a nuestro volvamos aquí a nuestro modelito un segundo de acá ¿qué se hizo? ¿what? segundo ¿sabes? listo entonces así podemos utilizar las curvas de aprendizaje o sea ya son curvas de aprendizaje para entender qué pasa cuando utilizamos modelos simples o modelos más complejos pero qué pasa si nosotros utilizamos o hacemos el análisis de la dimensión bc o hacemos ese análisis en términos de la dimensión bc entonces la pregunta es ¿qué pasa con dónde encaja la dimensión bc y dónde encaja el variance el variance en estas curvas de aprendizaje ¿listo? entonces tratemos de responder a la pregunta de qué se hizo que se hizo en el análisis bc en las curvas de aprendizaje entonces ya sabemos y tenemos como una interpretación de lo que hacen las curvas bc entonces y cómo esperamos que se vean las curvas bc entonces pintemos una curvita bc acá una curva bc una curva una curva de e in y out de los errores de generalización y los errores en la muestra entonces estudiemos o miremos qué pasa con nuestro comportamiento teórico ideal y por acá tenemos un error que es el error listo y por acá tenemos otro error ok entonces sabemos que el de arriba es e out pero rueda la muestra y el de abajo es e listo entonces pensemos a razonar respecto a lo que se hizo en el análisis en la dimensión bc entonces recordemos que la cota la cota que resume todo lo que aprendimos en la dimensión bc es que e out acota por encima a e e in más un gap que estaba por ese ese omega entonces si nosotros pensamos pues aquí estaría e in todo esto para un n particular todo esto de acá es e in todo esto de aquí es e in el espacio que hay aquí hay un espacio en medio de e out y e in y esto de acá es este espacio para un n particular corresponde al error de generalización que tanto estoy generalizando yo entonces lo que me dice la cota es que ese error de generalización está por aquí posiblemente por encima muy por encima está nuestro nuestro omega entonces para una muestra particular nosotros tenemos e in mírenlo acá voy a pintar otro color para que se vea mejor para una muestra particular nosotros tenemos e in listo más algo que es rojito que sería nuestro nuestro omega ese omega recordemos aquí un menor igual puede estar muy 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 por encima pero hemos dicho que eso podía ser como proporcional ese error el error que realmente observamos podía ser proporcional a este omega de acá y este gap que existe aquí entre estos dos pues vendría a ser nuestro error de generalización ese espacio se va cerrando se va haciendo cada vez más y más pequeño más y más pequeño a medida que la cantidad de muestras va aumentando listo entonces esta aproximación se hace sobre un solo sobre una sobre una sola si lo quieren ver ustedes así sobre una sola muestra cuando lo hacemos en la cuando hicimos este análisis lo hacíamos para una muestra en particular entonces digamos que en el análisis BC lo que estamos haciendo es interpretando en términos de las curvas de de aprendizaje de estas curvas de aprendizaje en el análisis BC el EIN correspondería a esta región azul mientras que el error de generalización estaría acá en todo el gap toda la distancia que existe entre el verde y el rojo eso es como el mensaje importante acá listo entonces es lo que nos está diciendo esta desigualdad cuando la interpretamos en términos de nuestra de nuestra de de nuestras curvas de de aprendizaje listo por otro lado si nosotros hacemos el mismo ejercicio pero ya no sobre la dimensión BC sino sobre la otra descomposición del error de generalización que tenemos que es el variance y el variance acá tenemos n entonces supongamos que tenemos exactamente el mismo modelo entonces este es nuestro error teórico de nuevo por acá vamos a tener nuestro error de ajuste en la muestra va subiendo y nuestro error fuera de la muestra que va bajando y los dos convergen al mismo punto porque a medida que tengo más datos estoy convirtiendo la población el variance el bias nos estaría diciendo cuál es la aproximación recuerden que el bias es un término que nos dice escribamos esto el out habíamos dicho que en términos de la descomposición bias y variance es el bias más el variance entonces este es out entonces para un n particular este out debe descomponerse en términos de dos cosas entonces el 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 bias es nos habla de que también en promedio todas las hipótesis se acercan a a la a la a la a la función que yo estoy buscando entonces de hecho el bias es la forma en la que nosotros calculamos este valor negrito es ese promedio digamos esa raya y ahí nos está diciendo lo mejor que podemos hacer teóricamente no para un dataset particular como lo tenemos acá sino para todos los datasets de uno de dos etc entonces desde esa perspectiva el bias aquí se podría dibujar ya no como solo una de estas curvas para un dataset hay una de estas curvas para otra 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 y cuando promediamos esos errores nos da la curva negra entonces el bias en las curvas de aprendizaje se vería como esta región azul entonces lo único que es diferente de lo que es diferente es que este pedacito de acá este pedacito que estoy rayando acá pues sería correspondería al bias y el variance pues es lo que queda para completar el e-out esto de acá entonces la varianza de alguna manera nos está diciendo en el caso de la composición bc como estamos generalizando y el bias nos está diciendo es que tanto nos estamos aproximando en promedio o que también aproxima en promedio el espacio de hipótesis y pues obviamente a la función desconocida y obviamente esto depende de h en el segundo acá tengo que parar un poquitico esto bueno entonces retomando lo que tenemos es básicamente esto cuando nosotros interpretamos en términos de las curvas de generalización de las de las curvas de aprendizaje y tratamos de mirar donde podemos ubicar el bias y el varias nos damos cuenta que es un análisis que son similares en este caso esta región azul de acá nos está diciendo como es el error dentro de la muestra para enes particulares para enes particulares la región roja nos dice como generalizamos en el análisis BC cuando nosotros hacemos eso mismo en el tratamos de ubicar los dos componentes en los cuales rompimos nuestro Vout pues nos damos cuenta que la varianza termina estando relacionada con el error de generalización y el bias nos está diciendo el error dentro de la muestra y esa es la relación que existe entre el análisis BC y el bias y el variance ¿listo? finalmente un segundo finalmente otra vez acá listo finalmente nos gustaría como tener esto más cuantitativamente y eso se puede lograr si cuando digo esto es esos gaps que están ahí nos gustaría poderlos estudiar más cuantitativamente para estudiarlos y los podemos tener cuando o esa descripción cuantitativa la podemos tener cuando estudiamos la regresión lineal o hacemos el análisis de bias y variance en la regresión lineal y eso se puede hacer cuantitativamente entonces ¿cuál es la idea? la idea es que yo tengo un modelo de regresión lineal como ya habíamos visto se puede escribir la predicción se puede escribir en términos de la ponderación de unos pesos por los valores de entrada y aquí para simplificar el problema vamos a asumir que tenemos un término de ruido ¿listo? entonces ¿de dónde sale este W? pues sale de un conjunto de datos x1 y1 x2 y2 hasta xn yn listo tenemos ese conjunto de datos y ya habíamos estudiado bueno aquí aquí hay una cosa tenemos que particular y es que ya nosotros tenemos una solución cerrada para el W entonces de hecho el W pues siempre lo vamos a poder escribir utilizando la cero de inversa que es una formulita que ya habíamos derivado para cuando habíamos estudiado las soluciones a la regresión entonces lo que yo hago es coger los x que tengo también es una matricita y pues calcular su transpuesta por la función le saco su inversa vuelvo a calcularlo por x de t y eso lo multiplico por y y esa sería la solución exacta al problema ¿listo? entonces esta es la solución bueno este sería el W que nos da la solución exacta al problema si tenemos la solución exacta al problema ya nos podemos preguntar cuánto error tenemos ¿cuál es el error? este término que puse aquí como no en este caso pues asumí que el Tartida era ruidoso entonces el error que podemos tener en la en cada una de las predicciones pues simplemente sería decir ¿cuánto yo tengo? ¿cuánto yo predigo? menos cuánto yo medí y ese y ese error sería cuánto error tengo en cada una de las predicciones cuánto error se tiene en cada predicción entonces para una un un y particular yo puedo estimar cuantitativamente cuánto error se tiene en cada predicción que si ustedes lo ven es simplemente coger esto y restar esto de acá por eso pues asumimos que tenía un ruido entonces aquí literalmente lo que estamos diciendo es en cada uno de los puntos hay un ruido y cuando nosotros hacemos esta cuenta pues tenemos pues los valores de los ruidos esos ruidos los podemos asumir que tienen una distribución particular por ejemplo gaussiana con una gaussiana media cero y una varianza particular ¿listo? entonces esta cuenta de acá me permite entender cuánto error tengo en cada una de las predicciones pero también me sirve para poder estimar por ejemplo ¿qué pasa si tengo otra muestra? si tengo otra muestra pues el error que yo tengo en este caso es otra muestra de acá pues tendría otra predicción pues sería esto de acá entonces digamos que el truco acá va a ser voy a dejar el voy a tener la trascendia en particular donde yo voy a dejar como el x fijo el x nunca va a variar y lo que voy a hacer es generar muestras variando el ruido entonces esta de acá puede ser una muestra variando el ruido esta otra muestra variando el ruido pero lo interesante de esto es que el error que yo cometo cuando ajusto estas muestras pues debería ser el ruido y aquí yo tengo una forma explícita de escribir el ruido entonces si tengo una forma explícita de escribir el ruido este sería y el ruido es lo que realmente está contaminando las muestras es lo que yo no voy a poder alcanzar a ajustar y eso va a pasar sobre todas las muestras inclusive las muestras que están fuera o los ejemplos que están fuera de la muestra este sería mi error de generalización el error el error el error autochamp listo el error fuera de la muestra entonces digamos que el dataset es yo cojo el mismo X el mismo X el mismo X y lo que hago es hacer la predicción y meterle un poquito de red eso no es más lo que estoy haciendo entonces ahí hay también nosotros podríamos estudiar cómo se ven las curvas de generalización en este caso dicho pues vamos a dibujarlas y tratar de entender cómo se ven las curvas de generalización en este caso las curvas de generalización no las curvas de aprendizaje en este caso y pues yo tendría algo parecido yo creo que me queda más fácil mostrarlo acá sobre las diapositivas tendría algo parecido a esto de acá entonces yo tengo al principio esto es esta regresión lineal y habíamos mostrado que la regresión lineal hemos dicho que la regresión lineal pues tenía una dimensión veces el número de grados en la regresión lineal pues dependía de de la dimensión donde estuviéramos realizando eso el ajuste y pues últimas lo que tenemos acá es que al principio yo puedo explicar cualquiera de cualquier conjunto de datos pues llega al punto donde el error empieza a disminuir el error de aproximación y el error de generalización pues también empieza a disminuir al principio yo no generalizo muy bien y dejo de disminuir acá este sigma cuadrado va a corresponder a el parámetro de la distribución que modela el ruido entonces el ruido yo nunca lo voy a poder ajustar pero si lo vamos que teóricamente lo voy a poder cuantificar y caracterizar con con este sigma de acá listo entonces este más o menos sería el comportamiento de la de la de la curva de de aprendizaje en el caso del modelo de regresión que estamos estudiando ok entonces una cuestión interesante simplemente para para finalizar es que cuantitativamente se pueden estimar algunos valores o los valores del bias y el variance y de los errores que tenemos en esas curvas para que no nos quede este espacio tenemos la curva acá tenemos esto que está por aquí subiendo y esto que está por acá que es el error de generalización listo entonces sabemos que aquí nuestro error esperado está determinado por este ruido este ruido nunca lo vamos a poder ajustar y este ruido lo vamos a caracterizar con el sigma cuadrado entonces lo mejor que nosotros podemos hacer es intentar ajustar ese ruido entonces la mejor aproximación lo mejor que podemos hacer teóricamente pues va a ser va a estar condicionado por la varianza de ese ruido esa varianza es lo que no lo voy a poder caracterizar y uno puede hacer no lo vamos a hacer acá pero uno puede hacer calcular el error dentro de la muestra entonces el error esperado esperado dentro de la muestra tiene la siguiente forma aquí simplemente para que veamos esto más cuantitativamente pues debe depender de la cantidad de error que yo le esté introduciendo la cantidad de ruido que yo esté introduciendo no distingamos ruido de error en este caso y esto sería uno menos de más uno sobre n entonces ¿qué está diciendo esto? que a medida que yo tenga más muestras este término de acá se va haciendo mucho más grande entonces toda la fracción se va haciendo más pequeña en este caso pues esta es la de la dimensión bc para un modelo está fijo en algún momento el número de muestras va a hacerse muy muy grande si n es grande este denominador de acá es pequeño y eso hace que yo empiece a a tener errores dentro de la muestra de errores de ajuste muy muy pequeños mientras que el error esperado fuera de la muestra de generalización pues sería algo como esto de acá y lo curioso es la forma que se tiene entonces ya no es menos sino más está por encima del sigma más 1 d más 1 sobre n entonces los dos este se aproxima a sigma en la misma proporción que por debajo que este se aproxima a sigma y ya nosotros acabamos de discutir que es la generalización es este gap que está acá que estoy pintando de rojo entonces yo podría escribir de hecho de manera exacta cuantitativa cuál es el error de generalización y lo curioso es que el error de generalización pues simplemente sería restar estas dos formulitas de acá ya nos está diciendo de una forma bastante curiosa y cuantitativa no ni siquiera curiosa sino cuantitativa de medir que tanto generalizamos generalizamos en proporción esta proporción simplemente restamos este de acá de este de acá nos da el gap que tenemos y acá lo que nos estaría diciendo es arriba tenemos los grados de libertad de nuestro modelo y abajo tenemos el número de muestras y esto nos muestra el compromiso si queremos hacer el error de generalización grande pequeño perdón porque lo vamos a querer hacer grande lo que tenemos que hacer es aumentar el número de muestras y tener un numerador pequeño es decir tener una una un espacio un espacio de hipótesis con una dimensión bc pequeña y si tenemos un espacio de hipótesis con una dimensión bc grande vamos a necesitar un n más grande para que ese error de generalización se haga pequeño ¿listo? entonces este ratio esta relación llamémosla de proporcionalidad ya lo habíamos usado o lo habíamos nombrado ya hemos dicho que existía pero pues nunca habíamos mostrado cuantitativamente que en realidad existía listo eso era todo lo que tenía para contarles hoy muchísimas gracias